Las vacaciones son esos momentos del año para relajarse, tomarla suave y disfrutar. Pero eso cambia bastante cuando los que se van de vacaciones son una pareja de jugadores de Airsoft. Oigan, estamos de vacaciones, pero aún así decidimos aprovechar para venir a jugar Airsoft acá en Cancún. Ahí está Gerard lista para jugar. Nos alquilaron todo. Está muy chévere, ya les mostró. Y nos dieron réplicas. Proveedores, algo muy chévere que me apareció acá, que son proveedores mid-cap. Mírenlos. Careta, casco, ahí ya. Habíamos contactado a varios equipos de esta ciudad. Lastimosamente no nos pudieron acompañar ese día porque era un día entre semana, pero el domingo sí pudimos compartir con ellos. Así que decidimos hacer un 1 vs 1 con Gerard. En esa primera ronda teníamos que robar una munición que había en la mitad del campo y llevarla hasta la zona de inicio. Ya estando allí, se tenía que defender el objetivo hasta que uno de los dos quedara eliminado. Logro eliminar a Gerard y corro con el objetivo a defenderlo en la zona donde inicie. No, 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 no. Eso estuvo cerca. Eso te pasó súper cerca. Eso te pasó súper cerca. Proveedores. esta primera ronda termina en empate y vamos a la segunda ronda cambiamos de lado, misma partida ahí ya todos van a escapar esa es sport tu monstruos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con este punto Gerald va tomando la delantera Bueno, somos dos pero nos estamos divirtiendo un montón Así que vamos a seguir Bueno, ahora vamos con un deathmash a una sola vida Con esta ronda logro empatar la serie Y ahora vamos con una ronda más de deathmash ¡Target clear! ¡Suscríbete! Me llevo esta ronda y sumo un punto más Y me pongo a la delantera en la serie Ahora vamos con el último deathmash Antes de cambiar de modalidad de juego Esto está muy reñido Estamos empatados a dos puntos Y cambiamos de modalidad Ahora vamos con un rey de la colina Quien está en la colina Tiene una sola vida Y quien ataca tiene dos Vamos con un rey de la colina Ay, estabas cargándote, salvastro Muy bueno el avance que hizo Gerald, pero lo siento, este punto es mío Y con esta joya de one shot, one kill, me pongo dos puntos adelante en la serie y luego me pongo y efectivamente en ese momento me quedé sin bbis en el proveedor así que general aprovechó y descuenta para el marcador principal voy uno arriba sí señores general vuelve a empatar y esto está muy pero muy reñido con un poco de suerte hago el último punto a mi favor ya que general se quedó sin bbis ustedes creerán que jugar solamente dos personas puede resultar algo aburrido pero créanme que no nos divertimos un montón disfrutamos esta partida como nunca no nos arrepentimos de haberle dedicado un poco de tiempo al airsoft también en nuestras vacaciones y este no va a ser el único vídeo de jugando airsoft en cancún va a haber otro vídeo que es donde les vamos a mostrar la partida que jugamos con los equipos de esta ciudad así que no se lo vayan a perder la próxima semana bueno el próximo vídeo va a ser acerca de eso nos vemos y hasta una próxima oportunidad bye